¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recuerda que te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente para el trabajo, así que corre, corre a suscribirte. Te manquita me esto de todo lo que te hace, una lechosa. Mis amores, y en el día de hoy me encuentro en Eyebrow Doctor. Y ustedes saben que yo casi siempre paso mucho, mucho trabajo para hacerme las cejas. Y nada, me he decidido a hacerme esto que se llama microblading. Y bueno, dije, me los voy a traer conmigo. Y nada, aquí estoy. Desde que llegué me echaron un non-cream, no sé si lo pueden ver. Y como que me pica un poquitico así. No puedo tener nada de maquillaje, nada de crema, nada, nada, nada. Así que estoy en cubeta totalmente. Me di como un súper lavado para no tener nada, nada en la piel. Y son aquí, son como las 12 del día, 11 y 50 por ahí. Y yo no desayunado ni era de los ahora. Por los nervios que tengo, porque aparte de que estoy emocionada por hacer esto, porque es algo que yo quería hacerme ya hace tiempo. Y que he visto que varias personas que conozco muy bien se lo han hecho y han quedado súper contentas. Igual me daba como que un poquito de miedo porque, o sea, esto es como un tatuaje en las cejas. O sea, que si algo sale mal aquí, yo me... Porque esto es en la cara, o sea, esto es en la cara. Ustedes saben que yo me puse a buscar, ¿verdad? Y desastres que han pasado con personas que, pues no se fijan bien en el doctor que escoge. Y han quedado muy mal. Así que para mí es un gran paso. Tengo un poquito de miedo porque esto puede salir bien o esto puede salir mal. Yo les voy a estar grabando todo el proceso. Y creo que una parte de mí están muy contentas de que estén aquí conmigo porque, o sea, no estoy... Estoy nerviosa, estoy nerviosa, pero como que me calmo un poquito saber que tengo que hablarles a ustedes, que tengo que decirles toda la verdad. Pero tengo miedo, tengo miedo porque la cara es un lugar muy sensible. Yo soy súper alérgica, ustedes lo saben. O sea, tantas cosas pueden suceder. Allá se pueden mover. ¿Te puedo arme aquí en la frente una estrella, un corazón, qué sé yo? Me puedo inflamar. O sea, tantas cosas que pueden salir mal. Pero nada, aquí estamos con Dios. Y con mucha fe de que todo se saldrá bien. Pero tengo mucho nervio, tengo mucho nervio. Yo soy súper, súper rechiquen, me achiquen, ustedes lo saben. Súper, súper, súper rechiquen, chiquen, me achiquen. Pero nada, hasta ahora todo bien. Me ha gustado mucho la oficina. Es como que es súper Barbie Girl. Y nada, ya les contaré. Me está llamando Pushi, parecido tan nervioso. Amorcito. Ay, qué bueno. Ve, come, come, come y tráeme algo. Ya, amor, vale. Y bueno, nada, aquí estoy. Pushi va a comer algo porque a él los nervios no le dan igual que a mí. Ay, Camilo. Vamos a respirar juntas. Si tú te has hecho este procedimiento, por favor. Allá vamos. Por favor. Bueno, ya me tienen las cejas encasilladas. No se van a ver tan gorditas así como las están viendo ahora. Y lo próximo que va a hacer Pires va a ser buscar el color para poder que sea igualito, igualito, igualito a mi ceja. Y ahí va a estar dibujando pequeños pellitos. Bueno, ahora me dieron como un requecito y ya me hicieron el primer pase. Y la verdad que ahora yo lo sentí un montón. No sé ni cómo decir qué se siente. Siente como que te estoy haciendo cojillitas entre las pestañas. No, la ceja. Siempre me confundo. Entre las cejas. Pushi estuvo preguntando y ella estaba diciendo que el proceso son como 11 agujitas como que micro, 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 súper chiquiticas en donde van depositando el color. Ahora mismo yo no sé cómo yo me veo. Yo no me quiero mirar todavía ni en el espejo hasta que no sea el final. Aquí está bien. Camilo y ya salimos del Eyebrow Doctor. Así mismo. Del Eyebrow Doctor. Así mismo. De verdad, de verdad. Ustedes saben que yo soy chicken, rechiquen, mac chicken. O sea, no hay nadie más miedoso que yo. En la faz de la tierra no lo hay. A mí no me dolió Camilo. Y ahí está Pushi presente. Que él está aquí siempre para hacer el Grinch de mi vida. Pushi, ¿me dolió? De verdad. Yo ni me inmuteo. O sea, yo ni lo sentí para nada. Yo todavía tengo una cara de dormida. Terrible. Estoy como un poquito hinchadita. Miren. Yo no las veo tan, tan rojas. Yo pensé que iban a estar muchísimo, muchísimo más rojas. Y que eso iba a ser como que, Dios mío, lo que va a salir de ahí va a ser un monstruo de la laguna azul. Pero para nada. Me siento súper bien. Estoy normal. Eso sí. No me puedo lavar la cara. De una a dos semanas. ¿Qué ustedes creen de eso? Me dijo que agua y pipuro. Y bueno, ya que no me puedo lavar la cara, no me voy a bañar tampoco. ¿Qué? Mentira, Pushi. Sí, sí, sí me voy a bañar. Pero bueno, tengo que tener muchísimo cuidado. Porque ella me dijo que es una de las recomendaciones, ¿no? Para que te dure el tratamiento. Y todo esto. Ay, pero sí está oscura. Ahora sí me la veo oscura. Mi madre. Y me tengo que poner una cremita que por ahí anda. Que es de una a dos veces al día. Pues para que no se me resequen. Y por si me sale algún tipo como de postillitas o algo así. Pues nada. Este es súper bien. El caso es que tampoco puedo usar maquillaje en las cejas de una a dos semanas. Pero igual el kit de hacerse este tratamiento del microblading. Es decir, de que te hagan estas pestañas. Sí, el nuevo fondo es pestañas. O sea, cejas. De que te hagan estas cejas es que no te tengas que maquillar. Así que por ese lado creo que no voy a tener problemas. No me puedo meter en piscina tampoco. De 7 a 14 días. ¿Qué me has dicho, Pushi? ¿Qué tú te acuerdes? En verdad las limitaciones son como que muy, muy cortas. O sea, esto es un tratamiento. Yo pensé que iba a durar muchísimo más. Y hasta yo y Pushi nos quedamos como que... Y ya tú empezaste. Y ya tú estás haciéndolo. Ustedes lo pudieron ver ahí. Da un poquito de miedo por lo que me estuvo contando Pushi. Que se ve como que algo muy negro. Ya lo veré ahora cuando llegue a la casa. Pero la verdad que estoy súper, súper contenta. Próximos tratamientos que me pienso hacer. Creo que me quiero hacer ahora las pestañas. Así ya me puedo levantar como una princesa. Y quizás en un futuro no muy lejano. Quizás me inyecte los labios. Ustedes me dirán allá abajo en los comentarios. ¿Qué creen de todos estos retoquitos que me estoy haciendo ahora en el 2019? Y nada, ahora ya nos vamos en camino a Boston. Yo vine en nuestro auto para acá, para Nueva York. Normalmente son como 3 horas y algo. Y ahora para regresar nos está diciendo el GPS que van a ser como unas 5 horas y 40. Así que esperemos que Pushi y yo podamos sobrevivir esta hora y 40 aquí adentro de las autos sin matarlo. Y nada, aquí voy con mis cejitas. Estoy súper contenta, súper, 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 súper contenta. Y más feliz que había que los pude traer conmigo. Eso sí, me dijo ella que la próxima vez si me dolía que me podía poner una tópica. Es decir, una de estas cremitas que venden en la farmacia tópica para anestesiar. Pero de verdad que con el tiempo que ella me puso la cremita. Ustedes saben que desde que yo llegué ella me la puso. Yo me sentí súper, 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 que bien. A mí no me dolió. Ustedes se van a dar cuenta en el video que yo ni me emparé, ni de así. Nada. Yo no sentí nada. Literalmente se siente como que te están escarbando entre las cejas. Así como que hay una hormiguita así. Qué sé yo, se siente algo rarito. Pero nada, no duele para nada. Ella también guarda el color que tú tienes. Así que ya para la próxima ella sabe qué color cara tiene. Y estás lista y reje. Y bueno Camila, a ver si yo creo que ahora sí vamos a dejar este video por aquí. Y ya los Kami haters no se van a poder reír de mis cejas. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado. Este vlog por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!